Hola amigos, ¿cómo están? En este video les traigo un vlog de la graduación de mis hermanos Bueno, de mi hermano Camilo, porque pues también fue la graduación de mi hermano Giovanni Mi hermano Giovanni no pudo estar en la graduación porque está en otro país Más comiendo McDonald's por primera vez Bueno, aquí está nos esperando a que entre las personas que se iban a graduar Yo estaba con mi mamá, mi papá, el papá del amigo de mi hermano Y la novia del amigo de mi hermano Aquí estaban empezando a entrar, mi hermano estaba de último Y yo estaba grabando esperando a que él entrara, pero no, o sea Entró prácticamente de último con el amigo porque eran creo que los que estaban por orden de número Entonces pues sí, aquí ya estaban empezando a entrar, ya estaba entrando mi hermano Solo que literalmente no, yo ni sabía cuál era mi hermano porque todos estaban con tapo, casi todos eran prácticamente iguales Y no sabía nada porque la gente, la cabeza de la gente, pues bueno, lo dejaba ver a uno Y qué tal es Bueno, aprovecho el momento para felicitar a mis hermanos que por fin lograron la meta de poderse graduar Dieron un paso súper importante en la vida, espero puedan cumplir cosas más grandes Los quiero mucho, siempre estarán en mi corazón y ante mi familia Y son muy importantes en mi vida y espero que ustedes piensen así igualmente de mí Así que bueno, esas son las felicitaciones de mi parte Muy simple, muy simple pero la digo con todo el corazón Bueno, sigamos con el video Aquí ya mi hermano pasó arriba Ahí le estaban dando el diploma, no sé cuál era la verdad Porque por la gente no se podía ver Nosotros estaban muy atrás literalmente Ahí ese era mi hermano y que iba subiendo ahí No, no, no era, no sé No lo grabé porque no lo vi nunca, sinceramente Sinceramente son muy chéveres los profesores, se mostraron muy chévere Y yo sinceramente era muy aburrido Aquí le estaba grabando la cabeza a un señor sin ningún contexto Literalmente Ahí es el que está subiendo ahí, es mi hermano Al que le están chocando la mano Él es mi hermano El que estoy grabando ahí, ahí te voy a tomar una foto Y el que está abrazando No, no, pues el que está allá bajando Él es mi hermano Por fin lo reconozco, literalmente Era muy difícil reconocer a los estudiantes Bueno, aquí yo estaba súper aburrida, literalmente me la pasé Tres horas de mi vida Mientras los profesores estaban diciendo cosas Yo estaba en mi celular Porque todo el mundo estaba en el celular Sinceramente Me pareció una falta de respeto Pero bueno, perdón Aquí apagan las luces y están viendo videos de la universidad Estaba muy lindo Este es un teatro Este es donde estaban Nosotros no están en la universidad Están en el teatro Este es una universidad pública de Santander Pero se paga No se explica Pero se paga Aquí estoy yo Me veo negra Soy negra Aquí estaban Iban a tirar los 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 gorros Sinceramente Eso fue un momento especial Todo el mundo grabando Y vean como tiran los 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 gorros Vean A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de Tres Fue súper chévere Voy a hacer un edit de esto Porque me encantó Ya todo el mundo bajaba los celulares Qué felicidad Algún día espero que mi mamá también esté orgullosa Por yo estar ahí graduándome Aquí ya estaba saliendo Toda la gente Y vean la perfección de estas sillas Cómo las acomodan Y sinceramente ya estaba solo Pero nosotros nos quedamos Sienta mientras salió la demás gente Porque había una filota para salir Y literalmente estaba feliz Por esta perfección de sillas Cómo están acomodadas Y no las dejaron desordenadas Esto es perfecto Amo Amé Está bien Bueno aquí llegamos saliendo Del teatro donde estábamos Fue muy lindo Ahora vamos al centro comercial A festejar Y a comer McDonald's Que sinceramente es delicioso Se los recomiendo Re caro Pero re delicioso Aquí estaba yo Dirigiéndonos al centro comercial Bueno Después de unos minutos Ya llegamos al centro comercial Aquí estábamos en el McDonald's Estaba mi hermano y mi papá Pidiendo el McDonald's Yo y mi mamá Estaban sentadas Y la novia Y la novia del amigo Y mi hermano Estaban sentadas Esperando a que ellos Trajeran Las hamburguesas Las papitas Los nubes de pollo La Coca-Cola Y estaba muy demorada Yo tenía muchas ansias Bueno ya llegó Y esto fue lo que pedí Yo Pedí una hamburguesa Un nubes de pollo Unas papas Y un helado Que no sé Cómo se llama ese helado Pero un helado Y las salsas Que son estas Sirope O miel Ketchup Y mayonesa Que en realidad es salsa roja Y la hamburguesa Que está muy rica Lo único que no me gustó Fue los pepinillos Porque estaban muy salados Pero estaban ricos Y las papas bien crocantes Bien ricas Yo pensaba que la comida En McDonald's era fea Por eso nunca había venido Pero he ido En muchas más ciencias A comer En el KFC En pues He ido a comer En el Helados en Mimos En Domino's Pizza Y así Pero en McDonald's nunca Porque no me había llamado La atención Pero sinceramente O sea Supero mis expectativas Estaban delicioso Todo No pude grabar Como me comían La hamburguesa Pero me daba pena grabar No sé Esto Si grababa Me veía muy pobre Y no La verdad Bueno aquí Ya no se van a salir En nuestra casita El momento más triste Pero feliz Porque por fin Uno va a descansar Pero triste Porque se le acaba El día uno Ya llegamos a la casa De noche Porque estábamos Medio lijitos De nuestra casa Así que hasta aquí Termina este video Si no les haya gustado No olviden Suscribirse Dar like Compartir Chao Que solo Los amo En una próxima Ocasión Los quiero Compartir este video Con todas sus familias Y con todos sus familiares Y amigos Para que este canal Llegue muy grande Suscríbete A mi canal De ASMR Que se busca Jimena ASMR Y a mi canal Segundario Que se busca El diario de Jimena Bye Besos los amo En una próxima ocasión Adiós